Son las 7 de la mañana y 20 minutos, ya entramos a nuestra sección La Clave Política debido a una falla de internet que se viene presentando en el departamento de Arauca. Ya está en nuestra mesa de trabajo John Londoño, quien es candidato al Consejo Municipal de Arauca. John, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿quién es John Londoño y por qué decide lanzarse a la política o al Consejo Municipal de Arauca? Buenos días, Carlos. Voy a la Asamblea Departamental. Ah, a la Asamblea, ¿no? A la Asamblea. Gracias por invitarme. Lo más importante de todo esto es el proyecto al cual yo estoy implementando en este momento, y es el tema de la agroindustrialización del vástago del plátano. Al día de hoy tenemos 150 millones de plantas que generan un impacto en el tema ambiental que debemos mitigar. Entonces, dentro de mi programa, del proyecto que quiero implementar, agarraremos toda esa materia prima y la transformaremos en papel. Aglomerados, desechables, bolsas plásticas, costales, como el que usted ve aquí, este costalito. Parece fique, pero es fibra de plátano. Y aquí le tengo a usted papel. Tres tipos de papel que saqué con mis propias manos. Gracias, don Carlos. Una, presentándolo a la Asamblea Departamental desde la Comisión Tercera, que es en los temas ambientales. Sacarlo por medio de la gobernación y ver una estrategia entre las mismas alcaldías. ¿Cuánto pone? ¿Cuánto pone usted, señor alcalde de Fortul? ¿Cuánto pone usted, señor alcalde de Saravena, Arauquita, Cravo, Rondón? Para poder hacer la agroindustrialización. ¿Y cuánto pone usted, señor alcalde y gobernador, en el municipio de Arauca para hacer aquí la fábrica? Ahora, ya podemos ser agroindustriales. Nuestro presidente Petro ya lo dijo. Arauca debe ser agroindustrial. Estamos a nada de que se nos acabe el petróleo. ¿Qué vamos a hacer? Los invito a que se vuelvan agroindustrial y esa es mi propuesta central al día de hoy. Bueno, John, ese es un proyecto que usted tiene si llega a la Asamblea Departamental, pero Arauca viene pasando por una crisis grave, grave, y que la Asamblea, pues, no es ajena, que tiene que estar pendiente de esto. El sector salud, siempre se hacen estos controles políticos, lo que se hace allá es llegar allá a rendir informe, y lo mismo de siempre, un cuestionario de 60, 80 preguntas, y lo que hacen es dormir a la gente allí en la Asamblea Departamental, y la verdad que es que eso no es un control político, solo a escuchar un cuestionario y luego intervenciones de los diputados, y ya. ¿Qué se va a hacer en la Asamblea Departamental para el sector salud y tantos recursos que le apoya la Asamblea? Yo creo que debemos es ir a gestionar directamente el Ministerio de Salud. Debemos dejar de lado el tema de que no podemos avanzar por esto, o X o Y motivo, y debemos ir es a presionar con nuestra credencial, que es de peso, y poder por lo menos en esos centros de salud que están en nivel 1, pasarlos o gestionar para que puedan pasar a nivel 2. Hoy, gracias a mi padre César Londoño, el Hospital de Saravena, todo el mundo va allá. Entonces, debemos hacer lo mismo que el hombre, que todos los hospitales de todo el Departamento de Arauca sigan adelante y puedan pasar al nivel 2, y podamos tener una calidad en la salud de todos los araucanos. ¿El avión de ambulancia? No, yo creería que eso ya es un negocio que debemos acabarlo, amigo. Bueno, y también ustedes como diputados se van a encontrar con una gran problemática, la Unidad Administrativa Especial de Salud está quebrada, debe un fallo judicial ya de como 10 mil millones de pesos, que tiene que cancelar porque viene otro fallo casi por 15 mil millones de pesos. ¿Qué se va a buscar? ¿Se puede liquidar esa Unidad de Salud o se crea la Secretaría de Salud? Es mejor crear la Secretaría de Salud, acabarla con… pues para poder avanzar también en esos temas, porque estamos muy quedados en el tema de salud y todo empieza desde la parte administrativa. Si nosotros empezamos a crear la Secretaría de Salud, entran nuevos recursos y podemos hacer que todo fluya bien para los araucanos, que es uno de los temas muy importantes, poder sacar la salud adelante. Mucha gente se nos muere, mucha gente queda quedada también en las EPS. Tenemos que solucionar esos problemas desde la Asamblea y conseguir los recursos nuevos que tantos hace falta. Bueno, la mayoría de los diputados se han quedado estancados acá en Arauca. ¿Espera qué proyecto envía el gobernador y eso? ¿Se van a tocar las puertas del Gobierno Nacional a buscar a esos senadores amigos, a esos representantes para traer recursos? Debemos hacerlo. Como le dije al principio, tenemos que ir a tocar los ministerios. No podemos quedarnos ahí sentados en la Comisión 1 y 2 esperando a que el Plan de Desarrollo Departamental pueda sacar todos los recursos desde ahí. Sabemos que la población aumentó. Tenemos que ser conscientes desde la Asamblea que no alcanza el presupuesto para tanto. Todo lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a buscar en los ministerios, tenemos que movernos. Por lo menos, en el tema del empleo, con este proyecto podemos bajar. Estamos por encima de la tasa nacional. O sea, ya está dos veces más alta que la tasa nacional en el Departamento de Arauca. Pero uno de los grandes problemas de Arauca es que se ha quedado es que mamá alcaldía y papá gobernación de empleo y la verdad que preocupa es que los grandes inversionistas no llegan a Arauca, a la muestra de un botón, a la capital sobre todo. Dos de uno entamen y los otros municipios no tienen ni uno. Yo creo que es capacidad del mismo mandatario que tenga la voluntad de que vengan las empresas al Departamento de Arauca o al municipio de Arauca y puedan salir adelante. Es que ya nosotros tenemos que pensar solamente es en el sector. ¿Quiénes vienen a nosotros? En el tema turístico, ¿con quién podemos trabajar? Y yo siempre lo he dicho con los venezolanos. ¿Quiénes son los que pueden venir aquí más cerca? Los arauquiteños. No se van a venir los de Bogotá hasta aquí sabiendo que pueden ir a otra parte. Tenemos es que atraer al venezolano, que hoy en día pues está comprando en dólares. Y necesitamos que el venezolano nos venga a comprar. Necesitamos que el que quiera hacer turismo en nuestra región departamental, pues atraigámoslo. Está Arauquita, está Cravo Norte, vengan aquí. Hagamos, por ejemplo, había el municipio de Arauca ya tenía puertas el tema del centro comercial. No llegaron a un acuerdo, no sé qué pasó, pero ya es tema de voluntad política del mismo mandatario. Y desde la Asamblea pues lo estaremos apoyando para que no haya ningún problema y podamos desarrollar empleo, porque al construir un centro comercial, al construir, por ejemplo, el malecón, ya está aprobado en Fontur, 35 mil, 38 mil millones. Eso era para que ya estuviera generando empleo en el nuevo malecón. Eso ya está aprobado, un macro proyecto y nada que lo están haciendo. ¿Por qué? Fue voluntad política. Si ya está la plata, ¿a usted qué le impide hacer esa cosa? Nada. Entonces, tienen que ponerse en las pilas desde las administraciones, que son los que tienen los recursos. Nosotros somos coadministradores, necesitamos apoyar al gobernador. ¿Qué necesitamos hacer? Ponerle empeño a esto, trabajar fuertemente con todos, que no haya rivalidades políticas, porque si no, no vamos a poder progresar. Eso sí se lo digo, don Carlos. Bueno, son las 7 de la mañana, 29 minutos. John, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo lo ubican en el tarjetón? Número 58, Partido Alianza Verde. Es el único. Color verde, con un girasol, marcan con la X, y el número 58. John Londoño. Muchas gracias, John Londoño, candidato a la Asamblea Departamental de Arauca, quien a esta hora pasa aquí en nuestra mesa de trabajo, en la clave política. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos con un candidato al Consejo de Arauca. Gracias, John Londoño. Gracias por ver el video.